Hola, bienvenidos. Soy María Torres y en este vídeo os voy a hablar de los mecanismos de identificación de la costumbre internacional. Como introducción cabe comenzar indicando qué se entiende como costumbre internacional. La costumbre internacional es una de las fuentes formales del derecho internacional, definida como una práctica generalmente aceptada como derecho y compuesta de dos elementos, el elemento material, que es la práctica, y el elemento subjetivo, la conocida como opinio iuris. Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la costumbre, siendo una fuente no escrita, es su determinación e identificación. Ante tal problemática la Comisión de Derecho Internacional se ha interesado desde 2010 por su estudio, aprobando en 2018 un proyecto de conclusiones en el tema identificación del derecho internacional consuetudinario que analizaremos a continuación. Este proyecto está compuesto de 16 conclusiones que tratan de ofrecer una orientación práctica sobre la forma de determinar la existencia de las normas consuetudinarias, dividiéndose internamente en siete partes. La primera se dedica al alcance y finalidad del proyecto, la segunda al enfoque básico sobre la cuestión, la tercera a las orientaciones sobre el elemento material de la costumbre, le siguen orientaciones sobre el elemento subjetivo, una quinta parte dedicada a las categorías de los medios de identificación y dos partes dedicadas a casos particulares, el caso del objetor persistente y el caso de la conocida como costumbre particular. El método defendido por la Comisión en el proyecto a la hora de favorecer la identificación de estas normas se bautiza como el método basado en dos elementos. Se propone analizar lo que hacen los estados realmente y tratar de determinar a la luz de lo que se hace si reconocen o no la existencia de una obligación en tal práctica. Todo este examen deberá realizarse teniendo en cuenta no sólo la realidad de la práctica individualmente sino también el contexto general en el que se lleva a cabo la naturaleza de la norma emanada y las circunstancias de cada medio particular. Respecto al elemento material de la práctica la Comisión subraya que aunque la práctica que se tendrá en cuenta mayoritariamente provendrá de los estados, su comportamiento en cualquiera de sus funciones legislativa, ejecutiva o judicial a cualquier nivel, esto no excluye la posibilidad de valorar la actuación de organizaciones internacionales o incluso de otros actores no sujetos del derecho internacional en relación con la misma. Tal práctica podrá revestir cualquier forma pero se valorará de forma conjunta requiriendo siempre que esté suficientemente extendida entre los estados implicados que la extensión sea significativa y que se demuestre constante. Sobre el elemento subjetivo recordemos este convencimiento del sujeto de que dicho actuar deriva de la existencia de una obligación jurídica exige el respeto de los estados que siguen tal práctica o que podrían reaccionar contra la misma. No es necesario sin embargo analizar la totalidad del actuar de todos los estados sino comprobar la aceptación amplia y representativa o la escasa o nula oposición a la misma. Es en este marco en el que la figura del objetor permanente puede analizarse. Como tal se conoce a los estados que objetan el nacimiento de una norma consuetudinaria de forma previa a su cristalización, tal objeción deberá presentarse clara y públicamente. En caso contrario no tendrá el valor opositor buscado. La prueba de la existencia podrá perseguirse por múltiples caminos o medios a través de otras fuentes formales, de la jurisprudencia o incluso apoyándose en la doctrina. Todos ellos nos ayudarán a encontrar y analizar las costumbres internacionales. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.